Hoy día, hoy día vamos a grabar por fin los cursos. Esos cursos han estado pero esperando, esperando mucho tiempo para grabarse. Es que siempre que yo quería grabar un curso de guitarra aquí, pasaba algo. Siempre, siempre, no sé. O es que fallaba el audio, como pasó, porque ya lo he intentado como tres veces. Una falló el audio por interferencias, de acá supongo, de la zona ahí, de la antena, supongo. Entonces el audio, el inalámbrico falló, había como que ruidito. Y grabamos bastante, avanzamos bastante el curso y todo se grabó con ruido, o sea, no sirvió para nada. Fue una desilusión bien fea, porque habíamos grabado ya bastante y al final tuve que borrar todo, porque no sirve pues un audio que está con interferencia. Y hicimos pruebas, todo lo demás, hasta que logré captar la frecuencia con la que sí trabaja bien el audio en esta zona. Porque las antenas por acá, seguro, por ahí debe haber alguna antena. Creo que es la que está allá, hay una antena que está allá. Que seguro hace interferencia en esa frecuencia en específico que estaba el inalámbrico y se jodió. Otra fue lo del aire acondicionado. Que ahí quise grabar, pero sudaba bastante. Entonces, pucha, el aire también, por eso que tuve que instalar mi aire. Otra fue, recuerdo, la pared. O sea, quisimos grabar y el fondo, como la pared estaba en blanco, la pintura normal de la pared era en blanco, entonces quisimos grabar de día y aunque cerramos las cortinas todo igual, el sol mucho chocaba y reflejaba en la pared en blanco, aún con las cortinas cerradas. Y eso hacía que se viera muy blanco, muy brilloso, con bastante, digamos, iluminación extra, que se veía feo, pues, ¿no? Grabamos e hicimos pruebas y no, se veía mal. Entonces, y así, y así, y así, han pasado cosas de, otra, la bulla de afuera. Entonces, la bulla de afuera que picaban todo el rato, pan, 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 picaban todo el rato. Entonces, cerrábamos las ventanas y ya no se escuchaba mucho la bulla de afuera, pero igual acá hacía un calor tremendo. Entonces, han habido muchos factores que han hecho que esta grabación se retrase, no se logre, pero hoy día, como sea, se va a grabar. Va a ser el curso Mejora de Técnica en Guitarra. Vamos a ver técnicas como sweep picking, como pique alterno, como skipping, como tapping. Y cómo mejorar esas técnicas, con ejercicios, voy a explicar muchas cosas acerca de eso. Va a ser un curso para todos los niveles, ya que voy a poner muchos ejercicios, sea ejercicios básicos, ejercicios avanzados. Va a ser muy, va a tener bastante, bastante contenido el curso, en realidad. Está un claxon, escúchale. Pero desde cierro la ventana ya no se escucha nada, y ahorita estoy con la ventana abierta. Y ¿saben qué pasó? Casi me sabotea el destino nuevamente el curso, porque hoy está previsto grabar el curso. En un rato llega Fer y vamos a grabar el curso. Pero, hace unos días, mi computadora, la que está atrás, no sé si la ven, esa computadora, bueno, el CPU que está por acá, ahí está el, ese de ahí, ese, ese de ahí, ese CPU, se malogró, murió. O sea, no murió del todo, pero lo prendo y se apaga. O sea, lo prendo y está ahí funcionando un rato con las pantallas, y de nada, nada las pantallas se van. Las pantallas se ponen en negro, como si nada estuviera conectado. Y no es como que después de media hora o una hora, sino después de dos minutos, tres minutos. Y lo reinicio, igual lo mismo, lo reinicio, igual lo mismo. Es un tema de la placa ya, la placa ya, ya está ya muy viejita. Es más, hace un año le cambié la placa, porque la otra placa también está ya pataleando. ¿Por qué? Porque esa placa es del año 2014, creo. Esta la compré en el 2014, imagínense. Es tercera generación. Cori 3, tercera generación, es. Ahorita están en la generación, creo, 16, creo, 15, no sé. O sea, está bien viejita. Igual funciona de la puta madre, pero está ya, está ya para retirarse ya. Entonces, le compré una nueva placa hace un año, aproximadamente, un poco más de un año. Y para esta nueva placa, como ya la placa original estaba descontinuada porque era muy antigua, esta placa era china, la que le compré. No había placa original o de marca, ¿no? Entonces, le compré una placa china y me dijeron que iba a funcionar hace un año, un año y un poquito más. Y sí, pues, ya nuevamente está fallando esta placa. Entonces, en vez de hacerme problemas y en vez de comprar otra placa china y solucionar el problema de una forma rápida, gastando menos, mejor no. Mejor voy a ir para lo seguro, voy a comprarme una nueva máquina. Voy a invertir y voy a comprar todo nuevo, ya que, como les digo, lo que está ahí ya está viejito ya, descontinuado. Entonces, voy a comprar todo nuevo. Con decirles que esa máquina no tiene HDMI, tiene DBI, DBID. Entonces, con eso les digo todo, ya. No tiene HDMI. Entonces, eso, voy a comprarme una nueva máquina. Ya, pero voy al punto de que justo hace unos días se me logró y dentro de la computadora tengo mis archivos para grabar, o sea, tengo todas mis cosas, ¿no? Entonces, dije, pucha, ¿y ahora qué hago? Dije, ya, entonces lo pospongo, la grabación. Pero después dije, no, no voy a posponer nada, porque esta de la que pospone el destino me quiere siempre meter cabe en este aspecto y no voy a hacerlo, voy a sacarle la vuelta al destino. Entonces, lo que hice fue prender la máquina nuevamente y aprovechar esos dos, tres minutos que me da la máquina con la pantalla prendida y sacar toda la información que necesito para grabar el curso y lo puse en mi laptop. Todas las conexiones de audio que están en mi computadora las he puesto en mi laptop, que está por ahí, está por ahí en mi laptop, que es la que voy a utilizar. Y para eso justamente comprar la laptop, comprar la laptop para tener ese backup cuando la computadora quizás falle o cuando viaje, entonces tengo esa laptop. Y esa laptop puede ser una super laptop. Esta es mejor que esta computadora en términos de procesamiento y en términos de que es más moderna. Entonces dije, no, voy a hacerlo en el laptop y voy a hacerlo en el laptop ahora, porque ya no hay forma de esperar. Y esto es al punto que quiero llegar, o sea, si es que algo no te sale, si es que algo tú intentas e intentas, pero no te liga, o mejor esto lo pospones, porque siempre pasa algo, es porque quizás tú estás buscando internamente alguna excusa. Y eso interno se refleja en la realidad. Y esa realidad, ¿qué hace? Hace que algo pase para que, la mínima cosa que pase, tú digas, no, entonces mejor no lo hago ahora, procrastino, procrastino, se dice, procrastino, no sé cómo se dirá. Ya, dejo eso de lado y lo hago después, lo tiro para después. ¿Por qué? Porque no tengo, digamos, ninguna presión de hacerlo. O sea, si lo hago hoy día o lo hago la próxima semana, da igual. Entonces, también me ha pasado eso a mí. Quizás en el fondo yo tengo miedo de grabar el curso, porque sinceramente sí me da un poco de miedo grabar cursos, porque es como que tengo que hacerlo exacto, ¿no? O sea, grabo este contenido, me parece mucho más fácil, porque ya tengo más, digamos, me desenvuelvo mejor, porque ya lo hago diario, pero en cambio grabar un curso no lo hago diario, lo hago esporádicamente, una vez al año, por ahí, ¿no? Aunque ahora la idea es grabar un curso una vez al mes. Pero entonces, quizás tenga miedo en grabar el curso internamente, ¿no? Porque externamente digo, sí, vamos a grabar, pero internamente quizás me esté dando nervios, ¿no? Lo cual es normal, o sea, somos seres humanos, al final es normal. Pero debemos, como le digo, sacarle la vuelta siempre a eso, al destino, llámenlo sea destino, llámenlo sea miedo, las trabas que te da la vida cuando tú quieres lograr algo, sacarle la vuelta, te das cuenta, tú tienes que ser inteligente, darte cuenta, ah, ya, mira, el destino siempre me pone trabas cuando yo quiero hacer esto, en particular, ¿no? Grabar cursos, en mi caso. Pero no, entonces voy a hacerlo ahora sí o sí, como sea. No me importa, no matter what. Y así, entonces voy a utilizar el laptop. Ya configure todo ayer para utilizar el laptop. Ya tengo bien recondicionado. Ya tengo la pared falsa, que ya no es pared blanca completa, sino es pared media, la de allá, pues, ¿no? Sí la han visto. La que la puse hace tiempo. Hace un tiempo. Ya tengo ya todo. Ya tengo todo. También ayer mandé mis guitarras a calibrar y ahora justo me levanté a día en la mañana y dije, oye, ¿cómo voy a grabar el curso si es que mis guitarras las he mandado a calibrar? Porque yo pensaba utilizar varias guitarras en el curso, ¿no? Y solo me quedo con la Gibson, la Gibson nueva, la marrón. Y dije, pucha, ¿y ahora? Entonces creo que ya fue. No, dije, no. ¿Ven? Siempre uno busca excusas. Dije, no, no, no voy a posponer el curso que se graba hoy día. Voy a utilizar la única guitarra que me ha quedado, que es la Gibson marrón, voy a utilizar. No me importa. Voy a utilizarla porque tengo que grabar el curso sí o sí. Y no es un tema de que estoy grabando el curso con lo que tengo nomás. No, sino la Gibson que es un guitarrón. Solo que quería cambiar por un tema de... Quería hacerlo, ¿no? Quería cambiar de guitarra en algunos ejemplos. Quería tocar una guitarra. En otros ejemplos que se hace la Kramer. En otros ejemplos que se hace la Gibson, la Gibson amarilla. Pero igual tengo la Gibson marrón para hacerlo. Entonces tengo todo. No me falta nada. Tengo todo en la vida para poder hacer el curso. Y lo voy a hacer. Entonces siempre tengan esa mentalidad. Dense cuenta de esos baches que a veces el destino te quiere poner y pasarlos. Pasarlos. A veces necesitas un poquito más de empuje. O sea, necesitas ese aventón, como decía el Joker. Necesitas un pequeño aventón para volverte loco. Pero en este caso por volverte loco no, sino para grabar el curso, ¿no? O para lo que ustedes quieran hacer. Quizás hace tiempo quieren hacer algo, pero por cosas del destino, los baches del destino, no los dejan hacer. La mínima cosa que, digamos, que tienen en contra dicen, ah, entonces para después. Pues no, pero traten de setear un día y hacer eso que han querido hacer hace mucho tiempo, hacerlo. No necesariamente trabajo. Puede ser también un viaje. Puede ser también visitar a alguna persona. Llamar a esa persona. Cualquier cosa, o sea, que quizás no repercuta en trabajo. No repercuta realmente en sentirte bien, en hacer tú, en hacer eso que has querido hacer hace tiempo, ¿no? Porque recuerden que la vida, al final, nadie tiene la vida comprada, ¿no? O sea, ahorita, mañana, más tarde, Dios no quiera y se acaba la vida para ustedes y al final nunca hicieron lo que quisieron, ¿no? Entonces pónganse a pensar siempre eso, ¿no? Hay una frase muy directa, muy profunda que dice, vive la vida como si fuera el último día que la vivieras, ¿no? O sea, es un poco trágica porque al final quizás estemos viviendo el último día de nuestras vidas y no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces traten de vivir, claro, con esto digo, claro, si tú sabes que vas a volver mañana, entonces es todo. O sea, yo no grabo el curso, no haría cualquier otra cosa, estaría con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, ¿no? Tocaría un poquito de guitarra, miraría, vi fuera a mirar el mar porque me gusta mirar el mar por hace tiempo que no lo hago, hace mucho tiempo que no lo hago. Haría las cosas que quizás sí quisiera hacer, ¿no? Porque sé que es mi último día de vida, pero claro, pero como le digo, es bien trágico eso, ¿no? Esa frase al final, o sea, el trasfondo es bien trágico. Pero yo creo que esa frase más se refiere al hecho de que, a lo que voy, ¿no? Que las cosas que quieras hacer y que has dejado de lado, hazlas hoy día, o sea, no esperes hasta mañana, ¿no? Hazlas hoy día, eso, 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 es muy, es muy importante tener eso en cuenta. No porque te vas a morir en sí, sino simplemente es como el empujón, la frase, vive la vida como si fuera la última, es el empujón para que hagas eso que has querido hacer hace tiempo y hasta ahora no lo has podido hacer. Como hoy día mi curso, así que hoy día lo grabo sí o sí. Adivinen qué, adivinen qué, o sea, hay una maldición acá, creo que hay una maldición acá, porque siempre que quiero grabar un curso, algo pasa y al final no logro grabarlo. Hoy día supuestamente tenía que grabar el curso, pero adivinen qué, no se va a grabar, ¿por qué? Porque la persona encargada de grabarme los cursos, que es también la persona que edita mis videos, bueno, no todos, sino algunos, y también que está encargada de algunas cosas ahí, este, logísticas que tengo yo en las redes sociales, se ha enfermado. Hoy día en la mañana la estoy esperando y me llama y me dice, Sander, creo que no voy a ir porque me he enfermado, he amanecido mal, desde ayer estuve como que medio mal, pensé que hoy día iba a estar mejor, pero he amanecido peor. Entonces, algo pasa acá, o sea, ya no tengo ya explicación para esto, o sea, ya estaba todo, ya estaba todo, y no me esperaba que se enferme. Bueno, igual que te enfermes, o sea, es algo inesperado, pues, ¿no? No es algo que sabes que va a pasar, ¿no? Pero, o sea, no jodan, pues, o sea, no, pues, algo está pasando acá, creo que voy a tener que pasarle ruda acá al estudio, o pasarle huevo, o pasarle el cuy. Acá en Perú, la frase pasarle el cuy, el cuy es un animalito acá de Perú, sí, le deben conocerlo. Ya, el cuy, pasarle el cuy a, que te pasen el cuy, significa que el cuy se lleva las malas vibras, bueno, es como una especie de cábala. Entonces, quizás voy a pasarle el cuy aquí, o hacerle un baño de florecimiento a mi estudio, porque en realidad, o sea, siempre pasa algo cuando quiero grabar cursos, es algo inaudito ya, estoy empezando a pensar que hay otras fuerzas malignas ahí que no me dejan grabar el curso. Pero ya, bueno, vamos a grabarlo en un par de días, ya quedamos, o sea, bueno, hasta que no se cumpla ya estoy dudando de todo esto. Bueno, pero no, pero o sea, igual no se va a grabar el curso, pero voy a aprovechar el día para poder sacar los detalles de las canciones de difonía que quedaban pendientes, porque si bien he sacado las canciones, pero no he sacado los detalles pequeñitos, o sea, aparte también, aparte también, yo no toco los solos igualito a como están las canciones en el disco, pues, ¿no?, de estudio, sino trato de cambiarles un poquito los solos en relación a cómo toco yo, a mi toque, a mi forma de tocar, a mi forma de expresarme, ¿no? Y justo hace un rato puse historias en el Instagram acerca de eso, ¿no?, de si es que les gustaría que saquen los solos igualitos a como están en los discos de difonía, o darles mi toque, y ganó que darles mi toque. Igual iba a darles mi toque, igual, o sea, no voy a sacar los igualitos, es la verdad, porque siempre tienes que darle tu identidad, pues, tu forma de tocar a las canciones, en este caso a difonía, ¿no?, que es mi banda actual, darle mi forma de expresarme, ¿no? Obvio que no voy a cambiar todo el solo, obvio que voy a respetar las partes importantes del solo, obvio que sí, hay cosas muy importantes que no sería loco y tonto si las cambio, pero sí hay cosas que sí quiero cambiarlas, ¿por qué? Porque es mi manera de ver la música, de ver el solo de guitarra, ¿no?, que se está haciendo en ese momento. Son detallitos, melismas, ¿no?, o sea, son así cositas, cositas que cambio, y no solo en estas, en todas las canciones que saco de difonía siempre cambio cositas ahí en lo solo. ¿Por qué? Porque así soy, porque me gusta darle mi forma de tocar también, mi sello, mi toque, ¿no? Aparte que también yo no hago casi nada de tapping, y todos los solos de difonía tienen tapping, Charlie siempre tiene esa tapping. Lo cual, a mí me encanta el tapping, pero no soy de hacer tapping mucho, más soy de hacer stretching o, si no, arpegios, ¿no? Entonces, van a ver ahorita cómo les cambio un poquito los detalles a los solos de difonía. Ya, voy a cambiar los solos de difonía de las canciones, las últimas canciones que hemos sacado y ensayado, que vamos a tocar en los 20 años de difonía, el 3 de febrero de 2024. Y, como decía, no los voy a cambiar todo el solo, en realidad, solo partes pequeñas nomás, cositas, digamos, detalles pequeñitos, ¿no?, melismas, porque los solos están, o sea, están bien, o sea, están bien trabajados, en realidad. Solo algunas cosas que, según yo, deberían ser como yo las voy a hacer, no como en realidad son. Pero, como les digo, siempre respeto yo el solo, la idea principal, que es importantísima en una canción, si no respetas la idea principal, matas la canción, entonces es importante también tener criterio al momento de hacer esos pequeños cambios en los solos. Muchas personas, cuando yo digo, voy a cambiar los solos de difonía, ¡guau!, ponen el grito al cielo y dicen, ¡no!, ¿cómo es posible, sacrilegio?, ¿cómo te atreves?, que deberías tocarlo igualito, que bla, 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 que esto que el otro, ¡no!, pues, no, o sea, no voy a cambiar el solo completamente, solo partes nomás, como he explicado. Así que, vamos, vamos a comenzar por la canción falso. El solo comienza así. ¿Vale? Ahí arranca. Esa parte la voy a hacer igualito. Pero creo que va a ser... Ahí se aguanta un poquito más, pero yo lo hago así. O sea, voy a hacerlo así. Y después viene... Y luego hacer... Voy a hacerlo así mejor. ¿Ves? O sea, voy a tirar todo para atrás. Porque ahí la canción hace esto. Algo así hace. ¿Escuchan? ¿Ves? No hace, pero yo voy a hacerlo así. Porque me gusta más. Y después viene... ¿No? Claro, así. Pero yo voy a hacerlo... Voy a entrar antes. Miren, ¿escuchen? Un poquito antes. Ahí viene. ¿Ven? O sea, él se queda acá. Pero yo voy a hacerlo. Escuchen. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Eso viene. Esa parada va a hacerla así. ¿Ves? ¿No va a hacerla? Sí, no va a hacerla. Claro, porque Me gusta más hacer esto ¿Qué hacer? Pero voy a comenzar haciendo esto Y después voy a cambiar a la otra Porque me gusta más el otro farceo Ahí ya puedo improvisar, ¿no? Ahí puedo Puedo improvisar Ahora, lo que sí Lo que viene Esa bajada Nunca me ha gustado O sea, no es que nunca me haya gustado Sino que no me gusta hacer de ese recurso mucho a mí O sea, bajar así No me gusta hacer, o sea Como verán, casi nunca lo hago ¿Hago cuando hago esto? O sea, no hago O sea, puedo hacerlo Pero no lo hago porque simplemente no me jala No me llama Entonces lo que voy a hacer ahí es hacer esto Que me gusta más Es que es un... Es un... League de Paul Gilbert Mira Al final se lo voy a hacer igualito No No Voy a hacerlo Entonces, todo sería así Ahí viene Todo sería así ¡Suscríbete! 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 Algo así Ya, ahora voy a cambiar el solo A la canción Morella China de Difonía Esta canción en particular es la que más me gusta De todo este nuevo set que hemos sacado De seis canciones, seis, siete canciones por ahí A las cuales estoy Cambiándoles el solo también Porque les he cambiado el solo como les comentaba Todas las canciones también anteriores Que he sacado de Difonía y las he tocado con ellos ya Pero ahora voy a cambiar También el solo a Morella China Vuelvo a repetir, no es un cambio abismal Es solo partes nomás Vamos a escuchar la primera parte del solo Ya, esta parte por decir Es muy melódica y muy bonita Entonces no voy a cambiarla, tengo que respetarla Pues no Tiene un sustento melódico bien Bien marcado Después Ahí hace Algo así hace Pero yo voy a hacerlo O sea, tendríamos el comienzo Después hace una bajada Es una típica bajada de Charlie Algo así es, ¿no? Pero no O sea, si me gusta hacer eso Pero me gusta hacer eso cuando subo No cuando bajo Entonces lo que voy a hacer Me gusta hacer cuando bajo es esto Entonces voy a hacer esto Escuchen Ahí está Nada, a ver Pero yo voy a hacerlo acá En stretching Porque me gusta hacer bastante stretching Sobre todo en penatónica Esto sería Claro, yo voy a hacer eso Pero miren Escuchen como En la original Escuchen Ya, pero No voy a hacerlo así Claro, porque ahí Están tocando re En la última parte tocan re Entonces voy a subir en el arpegio de re Pero no voy a subir en el arpegio de re No, si no voy a hacer Es en el arpegio de re Pero en vez de hacer acá Voy a hacer acá Para que suene más conciso Y miren como se escucha Después viene Nuevamente la parte del inicio Pero en octava O sea, la misma figura La misma idea bonita Melodía bien marcada Ahí cambia Algo así hace Pero yo voy a hacer así Igual también voy a hacer Ahí el arpegio de re Pero eso yo lo hice Hace un rato Entonces lo que voy a hacer es Voy a hacer eso Escuchen Entonces todo sería así Ahí viene Música 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 Y ahí está, eso es, Muría de China Es la canción que más me gusta, como les digo Es bien bonita esa canción Ya, la canción ahora que voy a cambiar el solo de difonía Es Gracias por arruinarlo todo Esa canción también es buena Es bacán, es más sencilla que las demás Y el solo comienza así Ya, de arranque cuando Cuando inicia Escuchen Hace un armónico Y Charlie he visto en sus videos que siempre está acostumbrado Como no tiene Floyd Rose, yo sí tengo Siempre está acostumbrado a hacer esto Hace un armónico y sigue acá Algo así para que simule un Floyd Rose Pero en cambio yo no tengo Floyd Rose así que yo voy a hacerlo acá Claro, él después lo hace Algo así lo hace Pero yo voy a hacerlo así Bien O sea, voy a avanzar Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Algo así lo hace Pero yo voy a hacer Porque me jala O sea, se puede hacer esto No va a hacer Si no Porque me gusta más que hacer así Con slide Claro Claro Que la hace Que le voy a hacer Eso sí voy a respetarlo Porque eso es bonito Es un arreglo bien bacán Y que calza exacto Junto con el acorde Si mal no recuerdo Está muy bacán eso Ese arreglo Esa verde también está chévere Eso sí daría yo O sea, suena bien bacán Siempre hago eso yo Algo así, ¿no? Entonces Si va conmigo Esa verde también me gusta Es bien Bien rock and roll Después de hacer Termina así Pero yo no voy a cabarlo así Yo voy a cabarlo así Ahí Voy a cabarlo con Con pica alterno Hacer pica alterno Pedales en pica alterno Pero en Penatónica Que es lo que me gusta Bastante hacer esto Con penatónica Tener notas por cuerda En penatónica Mucha gente De penatónica Que es fácil Hágan notas por cuerda A ver También puedo hacerlo Con escala mayor o menor Pero no Me dejalo más con penatónica Porque me gusta más La penatónica Que en escala menor o mayor Lo daría Entonces todo sería así Todo vendría así Ahí viene Y al final Claro pues Si no Ahora voy a cambiar el solo De tentáculo De difonía Es la siguiente canción Que voy a cambiar el solo Tentáculo También es un tema bacán Más o menos antiguo Del segundo disco De difonía Del génesis Y suena así Así arranca Escuchen Arranca igualito Que la canción Que la otra canción Ay ¿Cómo se llama la otra canción? Sorry No recuerdo los nombres De que Muralla de China Arranca igualito Porque Muralla de China Arranca así Y esta arranca así Y bolito Después va Claro La de así para barajarla O no sé cuál Claro Esta es la que ha compuesto Primero en realidad Porque esta tiene El segundo disco Muralla de China Está en un disco más adelante Entonces esta ha sido La primera Y la Muralla de China Ha pensado que realmente Se ha copiado de esta El mismo Charlie Se ha autocopiado Bueno Son cosas que pasan A veces cuando uno compone Pero Igual Igual está acá En la idea Tiene una base muy sólida Esa melodía Entonces voy a respetarla Voy a respetarla Voy a hacerla así Después arranca Taping clásico Pero como yo no me gusta Hacer ese taping Entonces yo voy a hacer así Con pica alterno Y con stretching Porque me encanta Hacer eso Tenería Algo así ¿No? Claro Así sería Claro Ahí está Carajo Así Así Exacto Así sería Después viene algo Un lick bien peculiar Que siempre he visto Que hace Charlie Bueno Aparte de ese ¿No? Que es taping Ya Pero no voy a hacer eso Yo voy a hacer O sea Hace como que Algo así Baja en 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 El arpegio De don mayor Pero yo no voy a hacer eso No No me gusta hacer eso Entonces yo voy a hacer Porque eso sí Sí me gusta hacer ¿Escuchen? Claro Entra dentro de la armonía Y no pasa nada Ya Ahí voy a hacer Con la octava Voy a completarlo Con la octava Para que Se complete la idea Entonces sería Y después Ah no Ya Ya ¿A qué viene? Ya Pero yo voy a hacer Nuevamente voy a hacer Algo Una frase En penatónica Pero con blues Y termino Todo es Esa portilla Aparece Sería así Entonces todo sería así Ahí viene Entonces Entra esto Al final Pero en vivo A veces lo hago A veces no Eso ya depende Del ánimo En el que esté En ese momento Cuando toque la canción Pero ahí está Ese es el solo De tentáculo Pero ya Hecha a mi estilo Ya Ahora viene una canción Que la han pedido bastante El club de fans de difonía La comunidad difónica Los hijos de la guerra Que es laberinto Esa canción la han pedido Pero junto con falso Junto con las otras Con todas las que estoy ahorita Haciéndoles El cambio de solo Las han pedido bastante Pero esta en particular También pucha La han pedido bastante Creo que más que todas Y el solo Es bien melódico Es bien chévere Escuchen Escuchemos en el inicio Ya 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 Pero yo no voy a hacerla así Yo voy a hacerla así Entonces Se escucharía así Se va a escuchar un poco mal Cuando yo lo haga Y cuando Se escuche el tema ¿Por qué? Porque van a chocar Algunas notas Pero créanme Que cuando se toca En el ensayo Suena brutal Cuando vayan a verlo En vivo También va a sonar brutal Escuchen Escuchen Ya Por decir Ahí he cambiado bastante Igual es melódico El solo Porque él arranca El solo Pero yo no hago eso Sigo respetando La armonía Y se va Arriba ¿Ven? Se va arriba Hasta Se va arriba Por acá Por acá Pero en cambio Yo no hago esto Yo hago Y después repito ¿Ven? O sea Igual que repito acá Igual Como arriba hago También hago abajo Entonces Sería así Después Él tira para atrás Pero ahora sí Yo tiro para adelante ¿Ves? En cambio yo llevo Escuchen Escuchen Ah ya Voy a tocarlo todo mejor Porque si no se va a confundir Porque es un solo melódico Es bien melódico el solo Y no tiene No tiene nada De digamos De viri viri De algo rápido ¿No? ¿No me va a tocarlo? No Me va a tocarla A A A A A A A Gracias por ver el video. 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 Y el solo, me hizo recordar mucho al solo de Skid Row, de la canción Wasted Time, que es... Algo así es, escuchen como que arranca. Ya, pero voy a hacerla así yo. Voy a copiarme de Skid Row. Y después... Hay un pequeño que como de hacer. ¿Se escucharía así? De nuevo, ¿no? Escuchen. Ahí sube, ¿no? Sube acá. Algo así es, pero yo voy a seguir haciendo la idea, porque me gusta la idea bastante. Esta idea de acá. Voy a hacerlo así y después... Voy a hacerlo así y después viene una parte que va junto con la batería y junto con la guitarra rítmica. O sea, está bien hilada. ¿Escuchen? Esa parte, esa parte. Ahí viene. Ahí está. Entonces... Voy a... Pero... Lo hace con ligados. Lo hace así, creo, Charlie. O sea, intuyo que lo hace así, porque escucho ligados. Pero no me gusta hacer ese tipo de fraseos. Prefiero hacer esto. Suenan más potentes, ¿no? Al usar guay, ¿no? Entonces, también acá. Entonces, voy a hacerlo así mejor. De esto... A esto. También podría hacerlo acá. Pero no suena tan contundente como esto. Suena más contundente, suena más achorado. Entonces, sería... Y el final es... Algo así. Ya es un final como que ya nos vamos a casa, ¿no? Pero yo voy a hacer con un bend antes, porque me gusta mucho el feeling de Slash cuando le meten en el final, por si, de November Rain o ese tipo de cosas. O ese tipo de canciones. En Don't Cry le mete como que bend. Pero también puede ser así. Miren, escuchen, ¿ah? Voy a tocarla toda. Ahí viene. ¡Nunca! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está Y así se terminó Los cambios de solos Que les he hecho a las canciones Que les he hecho a las canciones de difonía Las nuevas canciones que vamos a tocar por los 20 años Así que los invito a todos Este sábado 3 de febrero A los 20 años de difonía En el Yel Rock En el centro de Lima, Plata de San Martín Para una noche inolvidable Vamos a tocar más de 20 temas Incluidos los temas que ahorita he cambiado los solos Un poquito he cambiado los solos Tampoco se alarmen Como habrán visto Y bueno, ahí los veo En el Yel este sábado 3 Va a estar brutal Va a estar brutal Estoy muy empilado Por los 20 años de difonía Ya quiero tocar ya Así que, vayan